Yo espero que efectivamente con el apoyo que le estamos dando al sector y también con esa ventana que hoy se abre de los ICOs que fueron, como sabéis, un salvavidas para muchísimas empresas durante la pandemia, pues que esos ICOs también de 500 millones para este sector y el conjunto de la industria gasointensiva sea también ese salvavidas que les permita, espero, llegar y cumplir los requisitos de las ayudas directas. Esta es la voluntad del Gobierno. Nosotros, como digo, tenemos una prioridad que es proteger a las empresas y al empleo. Estamos trabajando con ellos. Ahora lo más importante, insisto, tenemos que cumplir la ley. Es una ley que se ha aprobado con unanimidad prácticamente de los grupos parlamentarios del Congreso, recientemente aprobada. Nosotros somos muy sensibles a esa petición. Lo he trasladado en primera persona a las asociaciones. Hoy vamos a volver a hablar sobre estos requisitos y estamos ayudándoles a la interpretación de cómo cumplir efectivamente con algo que, por otra parte, es justo. Estamos hablando de reducir los periodos medios de pago. Al final, quienes están soportando también la morosidad en España son las pequeñas y medianas empresas y son los autónomos. Por lo tanto, también tenemos que velar por qué los costes de la guerra se redistribuyan. Y es muy importante que todos seamos conscientes de que la morosidad es también una lacra que tiene nuestro modelo productivo, que hay que combatirla. Por eso se incorporó en la ley Crea y Crece y también las asociaciones son muy sensibles, efectivamente, porque, insisto, los más vulnerables son los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que vamos a poder buscar una solución para todos, también para que esos periodos medios de pago cumplan la ley. Y estoy convencida que con el trabajo que estamos haciendo, que es de diálogo permanente, por lo tanto, esa sensibilidad se nota en el Gobierno. Y cuando hay una reivindicación justa, el Gobierno siempre responde con soluciones.